Charlie, creo que es una de las pocas veces que salís sin la guitarra. Bueno, en realidad la tengo en la limusín. Es decir que pueden terminar bailando todos los santos acá. Con esta música... No, con la tuya si bajás la guitarra. No, con la mía no, no se puede acá. No se puede acá, la música es satánica. De satán pinzón. ¿Cómo te ves como padrino? ¿Cómo? Me veo genial. Me veo genial, me veo genial. Claro, el padrino es un poco el protector y también el apiolador. Charlie, cuando puedan establecer un diálogo, ¿cuáles van a ser los primeros consejos? No te los puedo decir. Falta mucho, falta mucho. Este es Seinomor, habla poco. Seinomor, habla poco. Salto. Salto.